¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a la señal de Fox Sports, jornada 10 de la Liga Expansión MX. El equipo Club Atlético La Paz frente a Correcaminos con Fernando Ceballos, Santi Puente y este quien les habla, Luis Mario Sabreda. Disfrutar de 90 minutos del torneo de expansión. ¿Cómo estás querido Santi? De las pantallas de Fox y si te parece, vámonos con lo que manda el técnico Jaime Durán. Con el equipo local, con Jonathan Estrada en el arco, Cristian Álvarez, Pedro Ruiz y Adrián Justo, con Héctor Sandoval y Michel Benítez. En mitad de cancha, Abraham Martín con Luis Gutiérrez. Por delante, Nahum Gómez, Jesús Salas y Vladimir Mora Grega. Es lo que manda Jaime Durán. ¿Cómo estás querido Fernando Ceballos, amigo? ¿Qué tal Luis Mario? Igual saludos para Santi. Andrade en portería, Pineda, Moreno, López y Torres. La línea defensiva, Gámez y Rodríguez en la doble contención, Amador por izquierda, Zamorano por derecha y Hernández detrás de Garza, el once. Alcanza a rematar por el buen cruce de Cristian Álvarez y bueno, Cristian Álvarez lo recordarán, decían el patroncito, ¿no? Porque era el novio de la hija de don Jorge Vergara, que en paz descanse. Entonces, bueno, pues sí tenía su peso específico. Cristian Álvarez, un jugador que desfiló en Chivas en algún momento, lo hizo bien. Ya con 30 años, ahora es el capitán de la paz. Y son los dos hombres que son opciones para colocar la pelota dentro del área, 7 o 10. Viene Giovanni Hernández, servicio bastante bueno, pero mejor en la anticipación por parte de la defensa para que la tenga Luis Gutiérrez. Mala salida por parte de la paz. Se cruzó de manera impecable. Buena salida, ven nada más, ante adelante. Muy buena, muy buena, te dejo. Ataca el equipo de la paz, Nahum Gómez pide por el sector de la derecha. También se agrega un elemento más, servicio al área, segundo palo. ¡Rebote! Que agarra contra pie al cancerbero. Se va por un lado de la portería, minuto 8. Tenemos, digamos, la primera llegada en juego colectivo por parte de los de casa. Qué manera de desperdiciarla, ¿eh? El centro era correspondiente a esta jornada. El número 10, Zabalón parado. Salas, Hernández con el centro, el remate de cabeza que no llega. Intentaba Martín Rodríguez, el árbitro. Salas recibe en cortito, vuelve a hacer una buena combinación para salir del aprieto por izquierda. Dos hombres dentro del área, Mora Grega, también está Nahum Gómez. Centro que queda elevado. No es el futbolista más ducho técnicamente, pero Salas es un verdadero guerrero en la cancha. Siempre va a pelear, intenta reducir las opciones de servicio. Insisten con Zamorano, Zamorano lleva el balón a la línea. Zamorano roba la pelota, Zamorano dentro del área, Zamorano por el tiro. Disparo el primer palo y aparece una pierna todavía en el remate. Cabeza en las manos. Seguramente ese es el lenguaje, ¿no? Cada uno tiene diferentes maneras. Buen centro, remate, gol. Gol de Atlético La Paz. Llegó en el momento justo el dorsal número tres con el remate. Cabeza 1-0 para La Paz. Pues muy bien la táctica fija. El centro es a una zona interesante donde, bueno, estaba Cristian Álvarez, estaba Pedro Ruiz, estaba Adrián Justo. Y es justo el número tres el que gana en el salto y mete el frentazo. La pelota entra pegadita al palo. La remató muy bien el central, ¿eh? Ya lo gana La Paz. Porque va templadito, va muy bien ejecutado. Nahum Gómez vuelve a recibir. Acá viene el asistente. Nahum con el centro. Razo. Era el primer palo, pero le movieron la portería. O falló la mirilla el franco tirador. Pisa el balón. Amador distribuye para Pineda. Pineda se quita la presión. Pineda va por el centro. Buena combinación. Disparo. Era peligroso porque pasó por debajo de las piernas de dos futbolistas. Pero el guardameta, ahora sí Santi, se ensució el suéter. Salas para Nahum Gómez. En cara a la defensa. Nahum ya pisa el área. Retrasa. Disparo. Por arriba. Buen ensayo por parte de Abraham Martín. En la repesca del fútbol mexicano. En la última, esperemos, en esta clausura 2023. Edgar Ulises Rangel hace sonar el silbato para poner en circulación la pelota. Y tenemos el segundo tiempo entre la Paz y Correcaminos. No ha pesado, eh. Zamorano ha tenido un poquito más de participación. Lo digo porque son los dos futbolistas que de alguna manera le pueden ayudar a Correcaminos a sacar una victoria. Acá la infracción sobre Mora Grega. Michelle Benítez es el hombre que viene a ejecutar el cobro. Benítez al arco. El guardameta. Contra remate. Gol. 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 que era su primer gol, pues ahora aprovecha el rechazo del arquero y le mete la cabeza y la pone pues ya sin arquero por arriba de los defensores el segundo para Atlético, La Paz y justo ya lleva dos Fernando Ceballos, su segundo gol como profesional, hablábamos de totalmente una jugada que le quedaba La Paz Zamorano, el tiro por un lado hay un ligero desvío el centro es bueno el segundo palo, golea, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡De La Paz! El artista es siempre perseguidor de la belleza la prende de pierna derecha una volea fantástica al segundo palo ¡Golazo de La Paz! Y la verdad es que es muy buena la ejecución de Nahum Gómez el centro de Benítez el centro de Benítez de Michel Benítez es a segundo palo pasado la ve entrar acomoda perfectamente bien el cuerpo y la prende de volea la pelota pues termina entrando cruzada en el arco el arquero iba a primer palo le bota y no tiene la reacción muy bien Nahum Gómez y muy bueno el centro de Benítez sí, los dos primero lo de Benítez porque el centro es preciso el segundo palo dándole toda la ventaja otra vez para Giovanni Hernández retrasa para el centro de Lozano ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! de Correcaminos apareció el remate de Pineda dentro del área batiendo al guardameta sí, no, no hay al tiempo que ahora sí vamos a ver el muy buen centro la verdad es que lo que hace Diego Pineda es muy importante porque él va contra la trayectoria de la pelota él le gana totalmente al defensor y la mete pues pegada al palo es muy difícil para el arquero esto le da cierta vida ¿no? al equipo en este momento y además metiéndole bien el cuerpo ¿no? desplazando bien al defensor para ganar por arriba ¡Tarjeta amarilla en una falta! parece que han pintado a Moreno con el tarjetón Gerardo Moreno sí oye ¿me repites cómo quedaron los cambios entonces? claro que sí Adrián Garza el toro abandona el campo e ingresa Zúñiga y Víctor Guadalupe Torres cede su lugar a Víctor Daniel Núñez con el 101 pero eran tres cambios al final hizo eso ahora reviso ¡rebata el gol! ¡gol! 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 ¡de La Paz! ¡tres! ¡del tres! justo resultado para Atlético La Paz porque justo volvió a aparecer con el remate de cabeza es una noche que no se le va a olvidar nunca justo no había marcado un gol en su vida y hoy marca tres goles bueno además jugando el lateral izquierdo porque pues es la posición de Adrián Justo incorporado en el balón parado la táctica fija funciona y ahora en este que bien la remata nuevamente ¿no? le mete muy bien el frentazo y la pone lejos de la posibilidad del arquero ahí está el balón parado los tres de cabeza sí y ahí tac la meta segundo palo es un muy buen gol de justo y bueno pues ya son cinco goles los que ha cantado Luis Mario Sauret y tres de justo cuando parecía que podía venir la reacción de Correcaminos encontraban Alex Aguinaga Carlos Moreno Gustavo Mendoza Morelia frente a Mineros el remate muy parecido al gol que marcó Correcaminos ahora fue Zúñiga el que ganó en las alturas finaliza el compromiso Atlético La Paz lo gana cuatro goles por uno jornada 10 de la Liga Expansión MX al cuadro de Correcaminos Santiago Puente Fernando Ceballos y su servidor Luis Val Sabret lo dejamos con el duelo entre Morelia y Mineros gracias hasta la próxima con el duelo con el duelo con el duelo Gracias por ver el video.